Bueno, entonces, ¿ya? Ya. Hoy día, entonces, nos corresponde nuestra clase número 85 de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Y el objetivo va a ser demostrar lo que hemos aprendido con respecto al texto dramático. ¿Ya? Hoy día vamos a trabajar en el texto del estudiante, el texto que es más grueso, ¿verdad? El más grande. En la página 184, 185 y 186 hasta la actividad número 5. ¿Ya? No vamos a hacer la 186 completa. Es hasta la actividad número 5. Tiene que ver con el texto dramático. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes en esta actividad? Es clase de cierre. Por lo tanto, van a leer este texto. Van a leer este texto dramático en donde aparecen dos personajes, ¿cierto? El vendedor y el comprador van a leerlo y van a responder las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. La número 1 dice lo siguiente. Encierra en un círculo los personajes que aparecen en esta obra dramática. ¿Ya? Y hay cuatro opciones y usted tiene que encerrar las que corresponden a los personajes de la obra. En la número 2 dice, ¿dónde ocurre la obra? Es decir, ¿en qué lugar ocurre la obra? ¿Ya? Hay también tres opciones y ustedes tienen que escoger la que corresponde de acuerdo a lo que usted leyó en la obra dramática. ¿Ya? Página 186. ¿Qué entiende el comprador cuando le pregunta qué clase? Esta pregunta es en relación al texto también, por lo tanto, hay que leer. Número 4. Explica oralmente, es decir, no vamos a escribir en el cuaderno la respuesta, la vamos a tener en nuestra cabecita para que cuando nos conectemos a revisar, podamos responder. ¿Qué gestos usarías para representar la información destacada en el siguiente fragmento? Recuerden, niños, que en el texto dramático aparece información entre paréntesis y esa información que está entre paréntesis corresponde a los movimientos o gestos que hacen los personajes. Entonces, acá, en la número 4, aparece entre paréntesis una frase, ¿cierto? Que dice, a punto de perder la paciencia. Entonces, ustedes van a tener que demostrarme cuando volvamos a revisar la actividad, cómo representarían esa parte del texto. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo lo representarían? ¿Qué caras pondrían? ¿Qué gestos utilizarían? Ahí tienen que demostrarlo. Y en la número 5, ¿qué problema tiene el computador? Hay tres opciones y ustedes tienen que elegir la correcta según lo que aparece en el texto que van a leer. ¿Ya? Esa es la actividad porque estamos solamente trabajando el texto dramático. Páginas 184, 185 y 186 hasta la actividad número 5. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Nadie tiene alguna duda. ¿No? No. Ya. Hola, Emilia. Emilia. Emilia, quería decirte... Emilia.